Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Son 10 sentadillas, miren yo voy a hacer esta y me voy porque tengo hambre y tengo que hacer limpieza en mi casa. Que se coma tres ajos, yo no quiero comer ajos, bichos démosle gente. Vamos bichos, estamos cero a cero el marcador, estamos cero a cero el marcador, vamos cero a cero el marcador. Vamos bichos, vamos gente, estamos cero a cero el marcador. Estamos cero a cero el marcador, bichos, estamos cero a cero el marcador. Démosle con rositas para los dobles, gente, puras rositas. Mañana trabaja así, José, mañana a trabajar. Bichos, démosle con rositas para ver si podemos desbloquear esos dobles. Vamos a ver si podemos desbloquear esos dobles, esos dobles. Vamos bichos, vamos gente, vamos people. Bichos, furia, furia. Hey Stephanie, por favor, ayúdenme. Vaya bichos, tenemos reto de velocidad de 40 segundos. Tenemos que, ay, está mojando este pelo y me incomoda como no se imagina. Cinco personitas lindas, hermosas, preciosas divinas, creadoras del Señor que me regalen una rosita cada uno. Una rosita cada uno. Una rosita cada uno. Eduardo, gracias. Las aventuras de... José Luis, gracias Andy. Ay, linda, mire, si va a hacer ese tipo de comentarios, mejor vaya a ver si ya puso la marrana. A ver, dice... Bichos, una rosita más. Gente, para los dobles, una rosita más. Para los dobles, una rosita más. Para los dobles, una rosita más. Bichos, alguien que me regale una rosita. Gracias, Jen, gracias. Gracias, Alex. Bichos, todo vale por dos. Stephanie, démosle, gente, démosle, démosle. Bichos, todo el doble, todo el doble. Vamos, 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 vamos. Vamos, people, vamos. Todo lo que tengan en los dobles. Eduardo, todo lo que tengan en los dobles. Eduardo, si tiene algo, démoslo ahorita. Stephanie, gracias. Gente, démosle, démosle, démosle. Bichos, en los dobles. Vamos, vamos, vamos. Eduardo, en los dobles, démosle ya, gente. Démosle, démosle. Vamos, gente, en los dobles. En los dobles, people. Vamos, Stephanie, gracias. Bichos, démosle. Gente, vamos, en los dobles. Stephanie, gracias. Vamos, gente, vamos, que estamos cerca de alcanzarla. Stephanie, linda, gracias. Estamos súper cerca de alcanzarla Estamos súper cerca de alcanzarla Estefani, gracias Gente, estamos cerquísima Estamos cerquísima y tenemos tiempo Gente, ganémosla Ganémosla y nos vamos Ganémosla y nos vamos ¿En qué momento llegamos a 200.000 likes? Gracias 200.000 likes No, no lo puedo creer, ni me había fijado Gracias, de verdad, gracias a todos Bichos, estamos súper cerca de alcanzarla Súper cerca de alcanzarla, bichos Hola, Cristinita Bichos, estamos súper cerca de alcanzarla Estamos súper cerca, bichos Estamos cerca, estamos cerca Pongo objetivos Ay, no me acordaba de los objetivos Vamos, bichos, estamos súper cerca Esto, Estefani Vamos, gente, estamos súper cerca Estamos súper cerca Estamos muy cerca, bichos Estamos cerca, gente Estamos cerquísima Estamos cerquísima Gente, estamos súper cerca Estamos súper cerca Gente, démosle, démosle todo lo que tengamos ya Bicho, todo lo que tengamos ya Gente, tenemos todavía un minuto y medio, bicho Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo Tenemos tiempo, bicho No es posible, bicho Esta va a ser la última Hay que llevarla, pero bien ganadita Gente, estamos súper cerca Estamos súper cerca Vamos, bicho Vamos, 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 vamos Vamos, people Vamos, yo sé que nosotros podemos Gracias, Alexander Bicho, démosle, démosle, gente Yo sé que nosotros podemos, bicho Estamos súper cerca Gente, algo de 5,000 puntos Algo de 5,000 puntos, bichos Hace, bichos, hacemos 15,000 puntos con algo Stephanie, linda, gracias, linda, gracias, hermosa Gente, todavía, mire, estamos más cerca Con 3,000 puntos más la dejamos Bichos, 3,000 puntos más, por favor Por favor, 3,000 puntos más Gente, 3,000 puntos más Bichos, 3,000 puntos más Démosle, gente Ganemos esta y nos vamos Esta va a ser la última y nos vamos Bichos, va a ser la última Vamos, adelantémonos más, bicho Démosle Démosle, Eduardo, buenísima Stephanie, linda, gracias Bichos, hagamos la última y nos vamos Esta va a ser la última y nos vamos, bichos En qué momento llegamos a 210,000 likes No lo puedo creer, de verdad, gracias Bichos, adelantémonos más Lleguemos a los 20,000 puntos 20,000 puntos y nos vamos Gente, 20,000 puntos y nos vamos 20,000 y nos vamos 20,000 y nos vamos 20,000 y nos vamos, bichos Con 20,000 puntos nos vamos Bichos, 20,000 puntos démosle Bichos, démosle ya 20,000 puntos y nos vamos, gente 20,000 puntos y nos vamos Gente, hará pilas con los snaibs Pilas con los snaibs Pilas con los snaibs Pilas con los snaibs, bichos Tocpe 5,000 puntos 10, Sonido de acuerdo No. Eduardo, gracias. Estefany, gracias. José, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jenny. Gracias. Me respeto. A ver qué. MVP. La Jens. Carlita, Elsie, Valentín, Alex, Steven, China y Gabi. Pero la MVP, la Jenny. Jenny, I love you so much. Mi chula dice... Qué onda, Ale, qué onda, cómo te va. Entonces... Díese estaría. Sí. No, no, no. Música. 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 Va. No, hombre. Yo a vos se quería ver haciendo sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver. No. Ciencias muy buenas. Qué mal. ¿Tres les va? No. analysts... Ahí estás. Ahí estás. Vaya, chivo. Vaya. Va, pues. búning desde. Ay, gracias. ¡Vaya! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima